1, 2, 3, Salsa Latina presenta Sergio Valgas ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu ganador, tú ya no puedes jugar conmigo, amor Sabes que te amaba, pero nada te importa Cuando menos lo esperaba, te alejaba Nunca fuiste tan querida, y ahora estás arrepentida Yo lo siento corazón, ayuda Así es la vida, ¿qué habrás pensado? ¿Por qué me habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu ganador, tú ya no puedes jugar conmigo, amor ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu ganador, tú ya no puedes jugar conmigo, amor No volveré a tu ganador, no volveré a tu ganador, tú ya no puedes jugar conmigo, amor Si te vas a dar tu amor, si aún no te has reído Te has equivocado, yo no pienso volver contigo Porque te habrás tomado, porque es lo que te has reído Cuando yo tenía 17 años, en las navidades del 1987 Con la palma Canten conmigo Después tenía el papel que se fue Paranay, Paranay, un momento Miren, yo me imagino que esas sillas costaron más caras que los que están allá atrás, ¿verdad? Entonces, y esa cara de tristeza, es por la cuenta que le van a tener la madre ahorita Es por eso Bájense a cantar conmigo, que hay un premio al final Pregúnteme de qué Pregúntemelo otra vez Una orden por 5 mil pesos de carne frita en el boricua de Villa Altagraz Usted no va en la competencia De nuevo De nuevo, papo King Ray Productions Que no se puede King Ray Productions El sargento en mí Está ahí Y no me puedo dar el lujo de quedarme sin visa Porque me mueren los muchachos de hambre Coño